La Fría Sport Bar presenta Este y todos los lunes, lunes pa'l que puede Trae tu bebida preferida, 750 mililitros Y ven a La Fría Sport Bar para que disfrutes de un ambiente único En los lunes pa'l que puede La Fría Sport Bar, abriendo las puertas lunes, jueves, viernes y sábado Con viernes de música en vivo Sábados de stripper Y los domingos con un super matinet a partir de las 4 de la tarde La música más variada del momento y las mejores salsas Prende la juca y ven a disfrutarla con nosotros en un ambiente VIP Como solo te lo ofrece un solo lugar La Fría Sport Bar Para más información comunícate al 939-240-3185 Eso es 939-240-3185 No se diga más Ellos tan sofocados viven tirándome Ellos buscándome Tan sofocados viven tirándome Ellos buscándome No pierdo mi tiempo con gente que están atrás Atrás Atrás